Bien, a solo horas para el partido entre México y Panamá por la hexagonal final de la CONCACAF, camino a Rusia 2018, los ánimos se han calliado. Prueba de ello a las palabras del panameño Adolfo Machado. El defensor indicó que los mexicanos se creen la última Coca-Cola del desierto. Por supuesto, esto no le gustó para nada a la afición azteca. Vamos con también entrenamientos de la selección panameña y también de lo que dijeron algunas de las figuras de nuestra selección. En el caso de Gavilán Gómez y también por allí lo dijo Felipe Baloy. Para el defensa Felipe Baloy, la concentración en Atlanta ha sido muy buena y positiva para la selección de Panamá. Estar acá nos da tranquilidad en instalaciones para trabajar al 100%. Ayuda mucho a la selección para llegar de la mejor manera al partido frente a los mexicanos. Se ha trabajado muy bien en estos días y bueno, quedan dos días para trabajar. Y con el único pensamiento a poder sacar un resultado positivo. Baloy, es inevitable no preguntarte de las declaraciones de Adolfo Machado de que la selección mexicana se siente como muy agrandada. ¿Tú lo ves de la misma manera? Tú viviste en México muchos años. ¿Cómo ves ahora esta selección? Yo creo que cada uno dice lo que piensa, cada uno dice lo que cree. Yo simplemente sé, por mi experiencia y por el tiempo que viví en México, que la selección mexicana se formaba por muy buenos jugadores. No lo digo yo. Lo han demostrado por algo. Tienen muchos jugadores buenos en Europa. Pero también sé que la selección de Panamá se ha venido preparando muy bien. Ha hecho una muy buena preparación para poder seguir con el sueño de llegar al Mundial. ¿Qué opinas de esto? ¿Tú ves desde tu perspectiva que la selección mexicana está agrandada o lo subestima también a ustedes? No, nos subestiman alguna gente y algunos periodistas que son los que han tingado de esa forma siempre a Panamá. Porque en los últimos años el enfrentamiento ha sido parejo. Ya sea en México, en Estados Unidos, en Panamá, hay muy poca diferencia en cuanto al juego. En cuanto al juego, eso es indudable del crecimiento de Panamá y de la gran capacidad que tiene la selección de México. Entonces, nosotros permitimos todo tipo de comentarios que no venga del seno de la selección mexicana.